Las barranas en exceso y los carros de por fin Tengo ganas de arrabar y es muy chida, muy chica y viva Soy buscado por las leyes en diferentes países Aventuras con las armas me han dejado cicatrices Pero se me recompensa con muchas horas de mi fe En el mío tengo alguno, pero no me da cuidado Porque amigos tengo muchos, gente grande a mi lado En las broncas se los juro que el amor yo no ha faltado Sin amor es mi estado, pero vivo acá del norte Pa' cruzar al otro lado Tengo varios pasaportes Y burlar a los que vayan Siempre ha sido mi deporte Juntería con el puerto Precisión en el volante Se han cumplido en los acuerdos Y los rezos de mi madre Aunque está muerto en el reino No ha podido levantarme Pero te calles de lejos Ay, los dejo Me despido Tengo clientes que me esperen Vida lesión Vida lesión Es mi camino Hasta el día que me muero Hay billetes Y hay peligro Usted sabe Sin entrar Ándale pues